Jip, Blade, Crazy Chris, el bebé, trópico de sangre, getting busy at the high, you feel me? Ajá, jip, get ok, get the flow production No estamos en discoteca, soy de la calle Morena Bebe de mi botella, esta es mi zona, mi negras Baja pa' mi bloque, siempre me beberá Encuentra toda la noche, esta mengosadera No me importa lo que digan, hago lo que hago Sigue hablándome, eso yo no le paro Este es mi barrio, aquí yo me he criado So, baby, darte cuenta, to' preparado Que Mario no make money, no, to' asustado So hasta que llegue el día, yo no le paro Yo lo cojo frío, porque la vida que vivo Sin mucho peligro, como quiera yo le tiro Tranquilo, te digo, me lo voy a pasar contigo Una noche sin lío, pero tengo a lo mío So, baby, un poquito, date un traguito Este es tu gordito, que sabe tu truquito Tu gargola, criatura de la noche Como te fascina, como siempre estoy en boche Calle, elegante, tú sí me conoces Papi, chulo, nunca te me aloqué No estamos en discoteca Soy de la calle moderna Bebé de mi botella Esta es mi zona, mi negra Baja, pa' mi bloque Siempre en bebedera Me encuentro a toda la noche Estamos en gozadera Diablo chula, tú sí estás buena Este golpe es tuyo, no hay problema Todos los tigres que a mí me velan Tampoco soy un otro que campea tres botellas Después de eso, compro un par de blones No se equivoque, la conexión es la mejor Baja pa' mi bloque pa' enseñarles los cañones No se te olvide que tenemos mujerones De las malas bellacas Súbete la falda Baja pa' mi cama pa' enseñarte par de vaina Muévese con el paso Mami, dale el paso Te saco mi correa Y te doy pa' de fuetazo No estamos en discoteca Soy de la calle moderna Bebé de mi botella Esta es mi zona, mi negra Baja pa' mi bloque Siempre en bebedera Me encuentro a toda la noche Esta me en gozadera Te gusta, eh? Oye, mi gente es Santiago City Patterson, New Jersey Shout out to my man, Kel La belleza Controlando las montañas, baile La gente de Key Love Ya, una baila, vi Si, ti Teto Flow Production Bebé de Key Love Esta me engo Alright, listo Justo Yo Gracias.